¿Sabes cuál es la vista más hermosa de Río de Janeiro? Soy el guía Roberto y hoy les voy a contar sobre el paseo de la ciudad de Niteroi, la ciudad de la sonrisa. En el tour cuenta con transporte con aire acondicionado. Además de buscarlos en el hotel, tenemos guía bilingüe y almuerzo incluido. Cruzaremos la hermosa bahía de Guanabara, pudiendo sacar fotos y disfrutando de la bahía. Visitaremos el MAC, el museo de arte moderno, creado por el arquitecto Niemeyer. Donde podremos sacar hermosas fotos. De ahí iremos al parque de la ciudad, a uno de los puntos más altos de Niteroi. Donde tenemos una increíble vista de Río de Janeiro. Y podemos sacar esas fotos que recordaremos siempre. También visitaremos la fortaleza de Santa Cruz. Una fortaleza portuguesa que defendía la bahía de Guanabara. Y conoceremos un poco más de la historia sobre el río de Janeiro. Uno de los puntos más lindos es la parada de playas. Visitaremos la playa de Camboiñas. Donde disfrutaremos del sol, la arena, jugaremos un poco al fútbol. Y disfrutaremos de un delicioso almuerzo. Volveremos a Río de Janeiro, cruzando el puente Silvio Costa. Más conocido como puente Río Niteroi. Uno de los puentes más grandes de Sudamérica. Al finalizar el tour, lo dejaremos a cada uno en su hotel nuevamente. ¿Te gustó el video? La S2 Río tiene este tour y muchos más. Si quiere puede verlo en nuestro sitio web. Si te gustó el video, dame un like, suscríbete al canal. Y recomiéndalo con algún amigo que quieras. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.